Vamos con una receta que para nosotros es bastante divertida, la cual la llamamos beber con la boca llena. No se trata más y nada más y nada menos que de unas fresas con nata. En este caso también tenemos una bebida y muchos tips de fermentación. Por eso le vamos a dar el campo a Oriol que nos va a explicar todo lo que realmente significa una fermentación. Como os ha dicho Carlos, fresas con nata, las dos cosas fermentadas. Le damos matices, le damos toques distintos. La fermentación es un proceso ancestral, lleva toda la vida, la encontramos en vino, en cerveza, en queso, en mucho producto de encurtido. Cuando hablamos de fermentación es inevitable hablar de seguridad alimentaria. No podemos fermentar en casa a lo loco, se puede fermentar en casa sin problema, pero siendo muy limpio, esterilizando todo lo que vayamos a usar, ya sea con alcohol, ya sea pasteurizado, para asegurarnos que realmente crezca aquello que queremos y no nos crecen bacterias o hongos. Por si alguien no lo sabe, la fermentación es un proceso por el cual a partir de microorganismos conseguimos cambiar las propiedades del alimento principal. Si una fermentación se nos pasa, no conseguimos lo que queremos, se nos pudre esa comida, por eso es tan importante toda esa parte de seguridad alimentaria, que esté todo limpio, todo esterilizado, si usamos paños hay que hervirlos, todos los botes de cristal con alcohol, hay productos para esterilizar y lo que hablábamos. Aquí, Carlos, lo tenemos cortando las fresas, las fresas ya las teníamos limpias, simplemente las cortamos por la mitad y vamos a hacer una fermentación láctica con las fresas. Láctica no viene de leche, viene del ácido láctico, porque lo que buscamos es que se genere ese ácido dentro de las fresas. ¿Cómo lo conseguimos eso? Poniendo las fresas en un ambiente salino, que tenga sal, siempre hablamos de mínimo un 2% de sal para que no crezcan bacterias que no queremos y sin oxígeno. Al ponerlas dentro de una salmuera ya evitamos el oxígeno. De todas formas, lo ponemos en bote, bien tapado, para que no nos entre más oxígeno de lo que necesitamos. La salmuera que hacemos, en nuestro caso, le ponemos agua, este 2% de sal del que ya hemos hablado, y miel, para aportar tanto azúcar como aportar también los matices y los aromas de la miel. Las bacterias mismas del medio se reproducirán solo las lácticas comiéndose esos azúcares de la miel, de las fresas y generando ese ácido láctico y también un poco de carbónico. Entonces obtendremos, por un lado, unas fresas con una textura un poco burbujeante en boca y, por otro lado, el líquido de esa salmuera que habrá cogido sabor a fresa y también tendrá esos matices ácidos. Aquí vemos cómo Carlos echa la salmuera, veis que tiene el color de la miel, ya está la sal mezclada, cubrimos bien las fresas para que no llegue el aire y esto lo dejaremos unas 72 horas a temperatura ambiente. Evidentemente depende de la temperatura ambiente, en verano nos fermentará más fácil. Para ver, nos podemos fijar sobre todo en el carbónico, en cuando empiezan a salir burbujas, se puede ir probando, pero como máximo 72 horas lo tendríamos listo. Como evidentemente no vamos a estar 72 horas, ya tenemos unas fresas fermentadas que podemos ver que se han ablandado, que han cogido un poco de gas y se ha generado todo este ácido, todos estos matices. Esa sería nuestra versión de las fresas, el líquido lo aprovechamos como bebida. Por otro lado, la leche. En este caso vamos a fermentar nata, cuatro partes de nata, una de leche y una de bebida fermentada. Esto lo usamos como starter. El starter es aquellas características, aquel producto que ya nos da las bacterias. mezclamos los tres en un bote de cristal que son los mejores para que estén bien limpios y también dejamos 24 horas, entre 24 y 48, dependiendo de lo que queramos, a temperatura ambiente. En este caso, como veis, se ha quedado separado el líquido de la parte más sólida. Eso es porque cuando la nata llega a un pH concreto se acidifica porque las bacterias generan este ácido, la caseína, que es una proteína que tiene la leche, se coagula y entonces toda la parte proteica y parte de grasa queda separada de la parte líquida. Esto simplemente lo colamos y lo homogeneizamos bien para tener nuestra nata con un sabor que nos puede recordar hasta un queso azul porque lo llevamos un poco al extremo de la fermentación. Para emplatar, simplemente colocamos las fresas ya fermentadas, colocamos un poco de la nata encima y como hemos dicho, las fresas las colamos y nos quedamos con el líquido que coge el color rojo de las fresas, que coge gas carbónico que generan las mismas bacterias. El sabor salino aún queda un poco aunque se rebaja con la misma fermentación y este sería el plato, las fresas con la bebida que nos lo comemos. Nos lo comemos de la siguiente manera. Como al principio les dije que teníamos que beber con la boca llena, lo que haríamos sería coger parte de fresa, parte de nata, nos metemos en la boca y enseguida beberíamos un poco de la salmuera que en este caso sería nuestra bebida, nuestro vino o nuestro maridaje del plato. Esto lo que va a hacer será hacer una especie de carbónico como decía Oriol en boca y nos llenará la boca de gas. Sería una reacción completamente divertida al momento de comer este postre tan típico como es las fresas con nata. Gracias por ver el video. ¡Gracias!